Para siempre, te amo, te amo, para siempre Te amo, te amo, te quiero entre mi brazo Para siempre, para siempre Quiero tener esta mente y te muero contendente Para siempre, para siempre Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que te quiero entre mi brazo Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero contendente Para siempre, para siempre Te amo, te amo, te amo, te amo, para siempre 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 Para siempre